Es un obsequio, es un regalo, porque el diario desde hace muchos años me ha tenido en cuenta, me ha hecho varias notas, Nicolás se ha encargado de eso, y bueno, quería participar de este gran evento. La técnica es fileteado porteño, pero hecho en Santa Fe, o sea, yo soy el único fileteador santafesino de la ciudad de Santa Fe, y si bien es un poco técnica mixta, porque las letras son pegadas, es un vinilo especial, pero era para darle un poco más de brillo al trabajo. Y la inspiración no, porque va saliendo de acuerdo a la base que uno tiene y después cómo se levantó ese día también. ¿Cómo ha comenzado? Bueno, la pasión comenzó desde muy chico, y el último, tenemos que aclarar que es acá en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, porque el filete está ya muy difundido, en Buenos Aires hay muchos fileteadores, en la Argentina también hay muchos fileteadores, tanto que hacemos los encuentros anuales en el mes de septiembre, y la pasión es desde chico que yo salíamos a pasear con mi familia y yo veía algún carro o algo fileteado y me quedaba viéndolo ahí. Mi papá la rastra me llamaba porque... Bueno, y después fue buscando a ver cómo... No tanto, empecé queriendo pintar, pero letras. Aprendí con Antoñanzas, que tenía 13 años en ese tiempo, ya hace más de 50, y bueno, eso después me favoreció para pintar los colectivos en Santa Fe. Trabajé mucho, después de la inundación, hasta el 2004, cuando se terminó todo eso, y me vi obligado a pintar filete porteño para poder vivir, estuve 11 años en la costanera con mis artesanías fileteadas, y bueno, ahora por ahí me dedico a, sí, a incrementar un poco mi pobre jubilación, pero cuando hay estos eventos me gusta participar porque es, qué sé yo, es un pequeño aporte que uno le puede hacer al diario.